...conocimiento en España como ingeniero de caminos, canales y puertos y ha estado 14 años en la oficina en Barcelona. Ha tenido diferentes cargos como profesor en las universidades de Estados Unidos y también en España. Trabaja fundamentalmente, sus temas de trabajo son efectividad de uso de subplastificantes en hormigón, comportamiento de hormigón con aditivos compresadores de retracción, caracterización y aplicación de hormigón autocompactante. No puedo detallar el currículo porque es muy exceso, tiene numerosas publicaciones, es responsable de numerosos proyectos de investigación nacional o públicos y con empresas. ...a lo largo de su carrera y entre otros muchos premios viene el José Torán del SPAMCOL en 2002 y el del Instituto Japonés de Hormigón de Kioto en 2013. ...y además en Rilem es un miembro muy activo, es miembro fellow de Rilem y ha sido presidente del TAC de 2009 y 2014. ...y bueno, pues es un placer tenerle, va a dar la conferencia en español, se lo agradecemos enormemente, con las circunstancias en inglés. Bienvenido, Ravindra, muchas gracias por estar aquí. ...muchas gracias, primero quiero pedir disculpas por mi castellano, está bastante oxidado, llevo casi 10 años fuera de España y creo que no sé cuándo di la última charla de castellano. ...y agradezco mucho la invitación, es un placer estar aquí y volver a ver a nuestros amigos y también se impresiona venir aquí y hablar de materiales, pero de vosotros, ¿no? ...sois los más expertos en temas de materiales y también me da mucho gusto participar en los universitarios, en los 80 universitarios. ¿De dónde vengo? Muchos conocéis la Lidia, ella está aquí, ya está aquí, pues estamos en el sureste. Mi instituto es relativamente joven, se fundó mucho después de este instituto, se estableció en el 1959 en Chennai, anteriormente se llamaba Marcas. ...y cuando se empezaron estos institutos, nuestro primer ejercicio de educa fue la idea de tener 5 escuelas de ingeniería con distintos puntos de base. ...entonces, se colaboró con distintos países, en nuestro caso fue con Alemania. Entonces, tuvimos 80 profesores alemanes y todos los profesores inicialmente nuestros fueron formados en Alemania y los profesores alemanes hicieron el curiculum y la estructura. ...y llevamos casi... ...es un campus residencial, entonces todos los que trabajan o estudian tienen derecho a vivir en el campus. ...entonces, tal, tenemos 12 mil personas en el campus, que viven ahí, en la mayoría, y el director del instituto es como un alcalde. ...y tiene que ocuparse de todo, tenemos los supermercados, tenemos escuelas, colegios... ...ahora mismo tenemos 550 profesores, queremos ampliarlo hasta 700, si fuese posible... ...alumnos, tenemos varios departamentos de ingeniería, matemáticas, química, humanidades... ...mi departamento es de ingeniería civil, es uno de los más antiguos, si les gustan los rankings, estamos más o menos arriba en la India... ...tenemos unos 50 profesores de ingeniería civil y 800 alumnos... ...nuestras divisiones o secciones, son estas, tenemos los clásicos... ...y además, la sección donde trabajo yo, es la tecnología de edificación y gestión de construcción... ...y además, tenemos los otros, tenemos bastante víctimas con la industria, intentamos meter temas de interés social y industrial... ...a los aspectos generales. En nuestra división, la sección, tratamos materiales de construcción... ...en temas de caracterización, desarrollo y llevarlo al mercado y pasarlo a la industria... ...no entramos en el tema de cálculo, esto lo lleva nuestro... ...además, tenemos un grupo bastante potente que lleva el construccionario o la gestión de la construcción... ...también tenemos dos personas trabajando en la física... ...antes de llegar allí, o volver a la India, estuve en Barcelona... ...aquí veréis algunas caras conocidas... ...llegué a Barcelona en 1990, ya más joven, tenía pelos negros... ...y no había mucha gente de la India... ...entonces, me confundía con otros países y tampoco sabía mucho de España... ...y no sabía mucho de este ni el nombre de todo... ...entonces, empecé a aprender y llevé ahí catorce años... ...aprendí castellano de la tele... ...y algún compañero me llamaba el elemento exótico de la escuela de barco... ...primero, antes de conocer el Instituto Torroja, conocí a Platón... ...era el año 91, cuando salió Belay, Belay... ...llegué al superhí... ...y después, me enteré de la relación entre Mecano... ...y los famosos Torroja y el Instituto... ...también... ...sabía que el primer director de la escuela de Barcelona... ...fue el centro de Torroja... ...y también, como no... ...emprendía, salió muchas cosas de la gran obra de Barcelona... ...y del Instituto, como decía, es un desafío aquí... ...venir aquí y hablar de materiales... ...y explicar las cosas que hacemos... ...pero es siempre impresionante si... ...vamos a la página de muestra... ...que hay tantas cosas... ...y donde se ve... ...la revista... ...y ese es el trabajo que se hace... ...también, más recientemente... ...mirando la historia de Dilem... ...este instituto... ...y los investigadores aquí... ...han producido un papel muy importante... ...cuando se fundó la Dilem... ...en 1946... ...eran 15 laboratorios... ...que se enviaron para tener esta asociación... ...y el Instituto de Torroja fue uno de ellos... ...aquí veis... ...el nombre del Instituto de Torroja... ...como uno de los investigadores... ...después... ...el profesor Torroja fue en 1951... ...presidente de Pirillero... ...y después también... ...había tenido a Carmen Andrade como presidente... ...de unos 50 años... ...entonces en este escenario... ...yo explicaré... ...algunas cosas que estamos haciendo... ...en nuestro grupo... ...tratando de verlo... ...en un punto de vista de sostenibilidad... ...y mirando cómo... ...el uso efectivo... ...adecuado, apropiado... ...de aditivos químicos... ...y adiciones minerales... ...pueden llevar... ...más sostenibilidad... ...que en tecnología... ...cuando hablamos de sostenibilidad... ...siempre se piensa del impacto medioambiental... ...y... ...siempre cuando se habla de impacto... ...pensamos de aspectos negativos... ...yo intentaré ver... ...las cosas buenas y malas... ...empezando del... ...impacto ambiental... ...hormigón... ...tiene... ...la mínima... ...energía consumida... ...o de fabricación... ...de todos los materiales... ...que utilizamos... ...en la construcción... ...esta es una tabla... ...de... ...Darren Seidrack... ...que enseña... ...diferentes materiales... ...que utilizamos... ...y... ...la energía... ...consumida... ...o que llamamos... ...el... ...el... ...y... ...en... ...y... ...vemos que... ...en todos los materiales... ...el hormigón... ...sale mejor... ...y... ...también... ...en el tema... ...del... ...CO2... ...vemos que... ...un kilo de material... ...es... ...un kilo... ...obviamente... ...la comparación... ...de... ...material... ...un kilo a otro... ...no es correcto... ...porque la utilización... ...no se hace así... ...pero... ...podemos tener... ...una idea de... ...a pesar... ...de utilizar... ...mucho hormigón... ...no estamos... ...haciendo... ...tan mal... ...como... ...otras... ...materiales... ...hay... ...bastantes... ...materiales primas... ...bastantes... ...materiales primas... ...disponibles... ...y... ...creo que... ...para unos 50 años más... ...vamos a producir... ...hormigón... ...vamos a utilizarlo... ...no va a desaparecer... ...hormigón... ...como materia... ...esto quiere decir que... ...cualquier... ...mejoramiento... ...cualquier... ...mejoramiento... ...que podemos hacer... ...tendría un impacto... ...muy fuerte... ...entonces... ...no hay... ...ningún... ...mejoramiento... ...muy pequeño... ...o demasiado pequeño... ...cuando a la cuestión... ...hay aspectos... ...negativos también... ...hay... ...impactos negativos... ...se produce... ...se utiliza... ...mucho... ...como... ...3 mil millones... ...de toneladas... ...por año... ...y... ...cuando vemos... ...países... ...en desarrollo... ...como en la India... ...estamos... ...aquí... ...utilizando... ...unos... ...250... ...millones... ...de toneladas... ...de cemento... ...las proyecciones... ...indican... ...que en el... ...año... ...2050... ...utilizaremos... ...unos... ...mil millones... ...de cemento... ...estamos creciendo... ...ahora mismo... ...el gobierno... ...tiene un plan... ...de invertir... ...un billón... ...de dólares... ...un billón... ...en sentido... ...español... ...un billón... ...de millones... ...de dólares... ...en infraestructura... ...tenemos... ...una necesidad... ...ahora... ...de... ...construir... ...25 millones... ...de viviendas... ...entonces... ...tenemos que construir... ...y no podemos parar... ...y no podemos... ...parar el desarrollo... ...pues no podemos parar... ...la construcción de... ...entonces... ...necesitamos... ...material... ...que necesitamos construir... ...y... ...tenemos que ver... ...qué es lo que... ...se puede hacer... ...estas dos... ...bargas... ...in vital... ...el peor paso... ...así... ...sí... ...sí... ...hay mucho progreso... ...donde estamos... ...en cualquier paso... ...estamos hablando... ...de por lo menos... ...800 millones de toneladas... ...de cemento... ...por año... ...en el año 2005... ...entonces... ...necesitamos... ...necesitamos construir... ...y... ...tenemos... ...que buscar... ...materiales... ...mejores... ...o... ...optimizar... ...el hormigón... ...el cemento... ...el cemento... ...dado... ...cinco por ciento... ...de todas las emisiones... ...lo sabemos... ...y... ...se habla de... ...tanto CO2... ...por toneladas... ...el cemento... ...el cemento... ...entonces... ...hay un impacto... ...serio... ...y... ...no sólo es... ...por el cemento... ...también... ...hay un árido... ...vamos... ...utilizamos un árido... ...y estamos... ...con... ...montañas enteras... ...es... ...hay un... ...obviamente... ...cuando se habla... ...de sostenibilidad... ...no podemos... ...solamente ver... ...la parte verde... ...tiene que ser... ...asequímica... ...y... ...la... ...la... ...efectividad... ...en términos de costo... ...también es importante... ...también ahí... ...hay aspectos... ...positivos... ...por ejemplo... ...en un país... ...como el mío... ...la construcción... ...da... ...una... ...trabajo... ...a gente... ...no... ...con... ...bajo nivel de educación... ...bajo nivel de estudios... ...y... ...niven... ...y no hay... ...otra... ...industria... ...con la excepción... ...de agricultura... ...que puede dar... ...tanto trabajo... ...entonces... ...la construcción... ...tiene que... ...seguir... ...y... ...es una manera... ...que... ...muchas gente... ...muchas gente... ...muchas gente... ...a pesar de las crisis... ...parece que... ...el mundo... ...está creciendo... ...está creciendo... ...la tasa de construcción... ...a unos... ...3 o 4... ...hay obviamente... ...impactos... ...negativos... ...cuando se... ...construye mal... ...especialmente... ...por lo mismo... ...tenemos... ...estructuras... ...tenemos... ...elementos... ...se van separando... ...y gastando... ...muchísimo... ...en temas de... ...piencias... ...muchas gente... ...es la... ...inversión inicial... ...pero... ...siempre va... ...afectando... ...durante... ...el uso... ...la vida... ...de la cultura... ...especialmente... ...el padre... ...la construcción... ...no está bien... ...y... ...por lo menos... ...en... ...en... ...nuestro caso... ...cuando hay un... ...recorte... ...acaba siendo... ...algo... ...se sacrifica... ...la calidad... ...y... ...siempre hay... ...tenemos... ...proyectos... ...cuando llega... ...a la construcción... ...entonces hay... ...y normalmente... ...se baja... ...el... ...el tipo de hormigón... ...baja... ...o algo... ...y se sacrifica calidad... ...por... ...entonces... ...hay... ...aspectos... ...en... ...el tercer aspecto... ...que es... ...necesario... ...para tener en cuenta... ...es... ...lo que llaman ahora... ...el triple bottom line... ...es... ...son los tres pilares... ...de sostenibilidad... ...hay que ver... ...el impacto social... ...es... ...en... ...muchos casos... ...el hormigón... ...o una estructura... ...el hormigón... ...se considera... ...una inversión... ...que es... ...accessible... ...para la mayoría... ...de la gente... ...mucha gente... ...en la India... ...aspira... ...a tener... ...un edificio... ...con un techo de hormigón... ...esto quiere... ...indicar a la sociedad... ...que han tenido éxito... ...en su medio... ...entonces... ...esto es... ...lo que... ...quieren lograr... ...entonces... ...hay... ...un aspecto social... ...muy importante... ...que... ...utilizar hormigón... ...hacerlo bien... ...y dar... ...una... ...para... ...también... ...también... ...en seguridad... ...más... ...da más seguridad... ...a un usuario... ...que... ...otros... ...materiales que... ...quien puede utilizar... ...hay aspectos... ...enactivos también... ...estamos... ...por lo menos... ...en la India... ...en otros países... ...den desarrollo... ...estamos construyendo... ...de una manera... ...aleatoria... ...estamos construyendo... un glacio de hormigón y después que tenemos que devolver, tenemos que rectificar un glacio de hormigón. La calidad. El hormigón como se puede fabricar en cualquier sitio, la calidad no está segura. La calidad puede variar y es difícil cuando uno compra hormigón o fabrica hormigón, saber inmediatamente, constatar inmediatamente la calidad de las prestaciones. Hay que esperar a que el laboratorio ya esté construido. Entonces, la idea es que tenemos que tener en cuenta cuanto más posible todos estos aspectos si realmente consideramos o queremos trabajar en temas de sostenibilidad. Yo voy a empezar de estos conceptos sencillos. Sencillos porque es fácil hablar de ellos. Es muy difícil implementar en todo y es fácil también utilizar. Es material y energía obvia, pero durante todo el año. Muchas veces el proyecto inicial se calcula bien, se proyecta bien, se gestiona bien, pero no se piensa de lo que va a pasar durante los 20, 50, 100 años de la vida del asunto. Cuánto se va a gastar, cuánta energía va a consumir, etc. Reducir las emisiones y el desgaste, ver la efectividad de coste y ver el aspecto social. En términos de construcción, este quiere decir que tenemos que utilizar menos clinker. Cuanto menos clinker, mejor en muchos aspectos. Y para nosotros el agua es un problema muy grande. No tenemos agua para la gente. Entonces, ¿cómo vamos a insistir que utilicen agua buena para hacer hormigón y curarlo? Entonces, esto va a siempre llegar a conflictos y deberíamos pensar, deberíamos utilizar menos agua y otros materiales. Entonces, aumentar la vida útil del proyecto, ahí viene el papel de durabilidad es muy, muy importante. Y creo que en países como el nuestro, el estudio de durabilidad, diseño, cálculo para asegurar durabilidad es muy, muy importante. Y estamos intentando concienciar la sociedad. Aumentar también la tolerancia a defectos. Bajar la sensibilidad a defectos. Siempre nosotros quejamos que la mano de obra no es buena. Y que no están haciendo bien. Se proyectó bien, pero no se construyó. Pero ahora estamos pensando si, a pesar de la mala construcción, la estructura tiene que estar. Podemos introducir una redundancia, alguna manera, la tolerancia a estos defectos que puede tener. Y se están mirando cómo se puede hacer en sistemas de construcción y materiales, etc. Voy a empezar con el superplastificante, aditivo químico que todo el mundo conoce a utilizar. Pero en la India todavía no hay una utilización humana. Un aspecto sorprendente, en la India el ReadyMix se utiliza muy poco. Solo un 5 a 10% es hormigón preparado. El resto se fabrica en la obra. Y casi siempre quieren evitar líos y no meten aditivos ni aditivos. Y quieren hacerlo con su aditivo y agua y piel. Entonces, tenemos que también explicar y ver las ventajas. En estas situaciones, cómo puede mejorar el hormigón con el aditivo. Y nosotros sabéis que hay muchos casos donde el aditivo químico ayuda. No tenemos áridos en muchos sitios. En muchos sitios grandes, ciudades grandes como un baile, ahora en general, faltan áridos. Entonces, hay dos. Burios. Entonces, para utilizar un árido malo, obviamente hay que aumentar el contenido de cemento, agua y la naturalidad en estos sitios. Aquí voy a tratar solo unos pocos temas. Cosas que empecé a trabajar cuando estuve en Barcelona. En cómo elegir el producto. Comparar el producto. Y mirar maneras fáciles para que el usuario pueda elegir entre los productos. En la India, como aquí, hay un montón. Cientos de aditivos químicos. ¿Cuál se puede utilizar? ¿Cuál se importa? Y si podemos buscar una manera de definirlo. Idealmente, el superplastificante tiene que ser. Al ser el sistema del pasta, comportar una manera como, no, 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 no. Tiene que mantener el flujo del hormigón durante el periodo necesario. Aquí también hay una cosa curiosa. Yo cuando estuve en España, se decía que se rechaza el camión de hormigón después de 90 minutos. El hormigón no se debería utilizar más que 90 minutos. En la India, normalmente son 5 o 6 horas. Entonces, no llega el camión antes de 3 horas. Con el tráfico, las distancias. Entonces, son cosas muy diferentes. El aditivo que funciona aquí no va a funcionar ahí. Pero insistimos que el aditivo este es tan bueno que debería funcionar bien y que está bien, pero no va. Entonces, hay cosas así que se parte de nuestra cultura, o la manera que hacemos, hay que adaptar y cambiar. Y si se retarda mucho, también afectaría la ganancia de resistencia. Y a pesar de tener el camión 6 horas, quieren quitar el encofrado el día siguiente. Entonces, algo tiene que pasar de una manera mágica en el hormigón que no pasa. Entonces, nosotros, hace muchos años, cuando estuve aquí con Luis Abulló en Barcelona, empezamos a utilizar el cono de Mars. Y entonces, había mucha reticencia. Decían que es demasiado sencillo. ¿Cómo puede funcionar esto? Y hemos seguido insistiendo. Básicamente, es un cono donde se vierde un litro de pasta y determinamos el tiempo necesario para 500 mililitros. Esto nos da un punto en este gráfico y se va haciendo con más dosis hasta que vemos cuál es el punto de saturación. Es un ensayo sencillo y se puede hacer en cualquier sitio. Esto es lo que estamos buscando. Si hablamos de sostenibilidad, también los métodos tienen que ser sencillos. Si ponemos una estructura muy complicada, un sistema muy complicado, nadie va a utilizar. Entonces, esto hay que insistir. Pero también somos científicos y la gente pregunta, ¿este es un entudo? ¿Cómo va a dar algo razonable? Entonces, hicimos ensayos con algo más sofisticado, con un discometro. Este es un tipo coaxial. Este es un cilindro que va girando dentro de nuestra sanidad. Y con ciclos, con distintas velocidades importantes, podemos captar la tensión y tenemos curvas de este tipo. Y haciendo un ajuste a esta parte lineal, podemos tener valores de la biospasidad plástica y el INSS. Y cuando comparamos estos parámetros que vienen de un ensayo más científico, más racional, más elaborado, con lo que viene del polo de MASH, vemos cosas bastante parecidas. Aquí, la curva roja es del polo de MASH. Este es el IL-STESS. IL-SHIRSTESS, que es la tensión de cortante límite. Y esta es la biospasidad plástica. Y vemos que en todos los casos, aparte del punto de desaturación, vemos que MASH. Entonces, básicamente buscamos, con este ensayo sencillo, este punto. Y parece que en otros ensayos también la vemos. Entonces, no es necesario siempre hacer ensayos con un discómetro, si en una obra tiene que comparar productos rápidamente y ver qué producto sale. Además, también hemos ido más allá e intentado ver si, independiente de los modelos. Porque el anterior depende del modelo que utilizamos. Aquí hemos utilizado el módulo Bingham y otros módulos. Aquí hemos ido directamente al material para ver si podemos captar esta transición del material de viscoelástico a neutro. Y aquí utilizamos un DINAMIC SHIRT, un DINAMIC SHIRT, un DINAMIC SHIRT que aplica tensión a través de dos placas. Y lo que hacemos es tensión en el texto. Un ensayo. Estamos hablando del ordeno de vasta testa. Aplicamos una tensión constante y después de una. Hacemos un ensayo rápido de 10 segundos de fluencia y después quitamos la. Y dependiendo si el material es viscoelástico o neutroiano, tiene que ser diferente el comportamiento. Pues aquí comparamos dos productos. Un NAFTERERO con 0,05% de materia activa por cemento, por peso. Y este es un polígato óxido. En este caso tenemos un comportamiento, básicamente, viscose lineal, tipo neutroial. Aquí tenemos un comportamiento viscoelástico. No se baja un poco la tensión. No tenemos un comportamiento como un fluido público. En principio pensamos que este viene con la química. Son dos maneras de actuación distintas. Y el policarbo oxidato siempre va a funcionar así. Y el NAFTERERO siempre va a dar un comportamiento viscoelástico. Después empezamos a hacer estos ensayos con distintas dosis de superplastificante. Y aquí vemos el policarbo oxidato funcionando como funcionaba el NAFTERERO con una dosis negra. Entonces el comportamiento hace una transición de viscoelasticidad a neutroiana. Estamos buscando el comportamiento neutroiano. Y la transición ocurre más o menos en el punto de desangreso. Esto nos daba más confianza. Aquí vemos. Ahora, con más dosis, viscose. Pero con menos, tenemos la discoela. Entonces esta fue una cosa interesante. Nos dio más confianza y intentamos probarlo con muchos productos. Aquí cogemos todos los productos que estaban disponibles en el mercado. Y vimos que más o menos todos los superplastificantes con un tipo de cemento aquí, mencionaban bien que teníamos un comportamiento como enseñaba inicialmente. Obviamente, el punto de desangreso cambia, entonces un usuario rápidamente puede comparar productos. No solamente elegir el producto más barato, pero también ver cuánto del producto tiene que incorporarlo. En un par de horas, se puede acabar con una curva. En una mañana, un día, se pueden comprar ya diferentes productos. Y cuando un producto se va del mercado, se puede incorporar otro producto también. También se puede estudiar otras cosas. Aquí hemos estudiado el efecto de temperatura. Desde una cámara climática, metemos el aparato, más una pequeña mezcladora y el doctorando dentro, que protestaba cuando la temperatura bajaba de 5. Yo quería que no haya más aparte, pero no. Entonces tuvimos que trabajar entre 5 y 40 grados. Y aquí vemos una cosa. Que las curvas para el policarboxilato este, obviamente varía de producto a producto, que estoy enseñando solo unos datos, se juntan. Entonces, este producto es menos sensible a cambios de efecto. Y si tenemos un proyecto, va a durar unos años. Y queremos que no cambie nada la composición y tiene que ser exactamente así, mejor ir a un producto este, que tiene más barato. Este va a ser más barato que este. Pero se sacrifica el coste para tener más robustez. Pero si es un proyecto que dura poco, se acaba pronto, entonces podemos hacer un ensayo a la temperatura correspondiente y podemos sacar las dos especies. Entonces, otra vez, es un ensayo que se puede utilizar también. Ahora, he enseñado ensayos sobre pasta. Y hay que convencer al ingeniero que, haciendo ensayos de la pasta, se puede desarrollar el hormigón y utilizar más o menos la misma luz. Entonces, podemos, la pregunta es ¿podemos ir de la pasta a un hormigón? Entonces, este es solo el resultado de un ensayo. Yo me entiendo. Aquí tenemos los datos de los ensayos de Bono de March. Tenemos el punto de saturación y más o menos mantiene constante. Y si fabricamos hormigón con estas pastas, sin cambiar de nada, tenemos el asentimiento de Bono de March. Entonces, en el punto de saturación, más o menos, empezamos con un punto de 120.000 metros. Que da un punto de partida razonable para el resultado. Si tenemos áridos con alta absorción, entonces hay que echarlos. Pero, si el árido es limpio, no tiene demasiados finos. Hemos visto que la dosis que sacamos de la pasta es más o menos buena para empezar. Y con esta filosofía hemos hecho más hormigones. Estos son hormigones autocompactables. Y para reducir la cantidad de cemento, aquí lo que hemos hecho es utilizar los finos que vienen de la cantera. Cuáritas y cenizas volantes, así sustituyendo el vital del aglomerante con una combinación de esta. Aquí le dice que bajamos bastante el cemento y cumplimos básicamente todo lo que necesitamos para el hormigón. Autocompactables, pudimos reducir el coste por un 10% y obviamente hemos eliminado bastante el uso de cemento. Entonces, hay métodos sencillos que se puedan pasar a la industria que puedan utilizarla. Otra cosa, siempre se dice que el hormigón es un material feo, es gris y no tiene color. Entonces, aquí hemos hecho unos ensayos con hormigón con distintos colores. Era un trabajo de sostenibilidad, hicimos mucho verde. y aquí veis el pigmento y también aquí se incorporó bastante los finos de las canteras y cenizas tipo F. Entonces, tuvimos una resistencia bastante alta a 14 a 1 día, porque la intención era que utilicen esto en el prefabricado. Es una industria bastante nueva para nosotros. El prefabricado no se desarrolló durante todos estos años porque era más barato construir la obra. Pero ahora, por tiempo y falta de mano de obra, hay un avanzamiento del prefabricado y hay mucho interés en el tema de prefabricación. Hemos ido un poco más allá y comparamos un elemento de hormigón con un elemento más tradicional y utilizando alguna manera de analizar el impacto mediante ambiental, a veces sale el hormigón mucho mejor que algo más tradicional. Esto también depende de cómo lo haces y como si hacemos desde el punto de vista de hormigón, siempre el hormigón sale mejor. Si lo hacen lo mismo, los de acero también. Pero hay maneras, hay maneras de hacerlo y razonablemente oculta. ¿Un poco más allá? ¿Tengo un tiempo? Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre adiciones minerales. En la idea siempre han pensado que se debería utilizar el cemento puro. Y cualquier adición era un poco hacer el material núcleo, reducir la pureza. Entonces, ha costado mucho introducir adiciones minerales. Aunque tenemos mucha ceniza adelante, producimos casi 150 millones de toneladas de cenizas. Y esto se echa a cualquier parte. Entonces, hay una movida muy importante para utilizar. Y de escorias también. Y hemos ido por demostrar que la durabilidad aumenta, que la durabilidad mejora. Si utilizamos de una manera correcta las adiciones minerales. Ahora, hace poco estamos también trabajando en este tema de utilizar un cemento ternario con caliza calcinada, con arcilla calcinada y caliza. Y eso es un trabajo que hemos empezado ahora y parece interesante porque tenemos arcilla en muchas partes de la India donde no tenemos acceso a plantas térmicas que pueden suministrar cenizas. Pero voy a simplemente explicar estos resultados que tenemos. Y, en una manera global, hay menos clinker utilizados día a día en los clinkos progresivamente arrojados. Desde los años 90 a los años 2010, de 80 a 70%. Y también en la India ahora se fabrica mucho el cemento con adiciones. En el año 1990, 70% de nuestro cemento era cemento potlán. Este es con cenizas y esto es con escuelas. Y vemos que ahora la mayoría, la mayor parte del cemento producido es de cemento blended con cenizas. Pero no se utiliza en infraestructura ni proyectos grandes. Se utiliza en albarilería, en pequeños proyectos y en revoque, en cosas no estructurales. Pero ahora, lo que estamos haciendo es enseñar o explicar a los ingenieros que hay mucha investigación dicha, hay muchos trabajos, hay muchos resultados y podemos y deberíamos, por temas de durabilidad, ir utilizando más el tema de los cementos con adición. Y hemos hecho unos trabajos, y les explicaré rápidamente lo que estamos haciendo. Y estamos, yo creo que muchos de vosotros sabéis más de estos ensayos que yo, que hemos utilizado como referencia algunos trabajos vuestros. Y estamos mirando el efecto de cloruros del agua y gases. Empezaré con la resistividad y vemos que, cuando comparamos hormigón, en este caso, todos estos hormigónes tienen 310 kilos por metro cúbico de conglomerante y relación agua-bender de 0 a 1. Y vemos que, en temas de resistividad, la resistividad es más alta, claramente cuando aumentamos la cantidad de admisión en tránsito, que sean escuelas 30% o 50% o cenizas hasta 50%. Vemos mucha diferencia entre lo que vemos con cemento puro y con adición. Más allá, hemos hecho ensayos con ACPD. Este no es un ensayo muy popular, pero sigue en la especificación. En los contratos, este es el ensayo que aparece. Entonces, queríamos también hacer estos ensayos. Y aquí tenemos ensayos de penetración de cloruros. Y vemos que, con cemento puro, obviamente, pasan más cloruros y frente a un cemento con 50% de escuelas. Y también la ceniza tipo F funciona muy bien. Para apoyar los resultados, también hemos hecho ensayos de vibración de cloruros, por el cortés, que parece que es más aceptado en el mundo científico, y aquí también tenemos los mismos cementos. Vemos que pasan más cloruros en un limón con cemento puro que en un limón con cemento con 50% de escuelas tipo F o con eso. Esperamos que estos resultados ya darán impetos, y van a promover el uso más de este tipo de energía. Una cosa sorprendente fue el ensayo de carbonatación. Y aquí también hay mucha polémica, si la carbonatación acelerada es la manera correcta o no, para comprobar la resistibilidad frente a carbonatación. Y lo que vimos es, aquí, el hormigón con cemento. Otra funciona mejor. Cuando vamos a altos contenidos de cenizas, la profundidad de carbonatación. Aquí se pide la carbonatación metiendo la probeta en un ambiente con un 1% de CO2, 65% de humedad relativa y 25 grados de temperatura. Estas son probetas rotas a 28 días y 112 días. Y bien, vemos que, consistentemente, cuanto más adición metemos, la carbonatación es más. Otros grupos que también han trabajado dicen que es debido a la manera de acelerar la carbonatación. Porque el producto químico que se forma es diferente, es más argonita que calcita. Pero, lo que sale, o lo que ha salido de esto, y hay que explicarlo, si no, va contra la motivación a la gente que quiere utilizar adhesivos 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 adhesivos. En el hormigón fisural. La mayoría de los ensayos de durabilidad se hacen sobre probetas no fisurales. Entonces, los que están en cálculo dicen que el hormigón, en la anaerobroma dicen que el hormigón es durable solo entre fisuras. Porque la fisura deja cualquier cosa pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay fisura? Entonces, hicimos unos ensayos, no enseñaré todos estos datos, pero hicimos ensayos en hormigón no fisurado, y con una apertura fisura de 0.2mm y 0.4mm, distintas aceleraciones agua-cemento, cemento-portlack, y cemento con 25% de cenizas, con y sin superplástica. Y la probeta que utilizamos fue esta. Tenemos una probeta de forma de U,